Pasa como una tienda dulce de emoción Quiero que sepas que al evocarte Se van las velas del corazón La ventanita de mi calle de arrapada Donde se duerme una muchachita en mi flor Quiero que el rollo vuelve a contemplar Aquellos ojos que acarician al final Y en la portada más manejo la canción Finge tu ruego de coraje y de pasión Una promesa y un suspirar Borró una lágrima de pena que el cantar Mi buenos aires querido Cuando yo te vuelva a ver No me abrazó a ser de olvidos No me abrazó a ser de olvidos No me abrazó a ser de olvidos